Este lunes ha tenido lugar el acto de inauguración del curso 2017-2018 de una universidad popular de Manzanares que cumple 28 años de edad, con una trayectoria impecable, según palabras del concejal de área. El acto también ha servido para agradecer a profesionales docentes del centro, así como a los alumnos y alumnas más veteranos y constantes. Tenemos en torno a 140 cursos y especialidades, con un claustro que yo diría que es el más numeroso de cuantos centros educativos existen en Manzanares, con 40 profesores y profesoras en total, y creo que hemos conseguido a lo largo de este tiempo ser una referencia en cuanto a la gestión de UPEs de la provincia. Desde luego es un orgullo como alcalde y como máximo responsable de la gestión política decir que tenemos prácticamente 1.600 alumnos en una línea de crecimiento sostenible, de crecimiento sostenible con profesionales de altísima cualificación, personas que están dedicando aquí una parte de su vida profesional y laboral con lo mejor que tienen. Como novedades se consolidan cursos en el ámbito lingüístico y artístico, ya que la ocupación del espacio roza al 100% y no podría extenderse aún más la oferta formativa. Cerca de 140 cursos y especialidades, 40 profesores y profesoras y más de 1.500 alumnos son cifras que hablan por sí solas de la importancia del centro. Es verdad que la Universidad Popular para Manzanares es algo más que cursos y talleres. Yo no me imagino Manzanares sin una Universidad Popular, entonces la verdad que es algo que no puede estar Manzanares sin él. En un acto sencillo que acabó con música folclórica, se ha reconocido a seis alumnos y alumnas que atesoran más de 20 años de antigüedad en la Universidad, los cuales se consideran los auténticos pilares de esta institución. Gracias. 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 Gracias.